Ten cuidado en tu respiración. De repente hubo algunas partes donde sentí que se te iba a salir el gallo. Ay, el rulo, la verdad, ahora sí que no sé qué decir. Ella quería salir porque ella tenía la emoción así al 100. Y luego en el coro estabas haciéndole nada más octaveando y luego bien abajo y estaba desentonadito. La vida que está en ti, con la sueño que está en ti, con la sueño que está en ti. Con la sueño que está en ti. Me gustaría ver tú usar tus manos un poco más, un extensión de tus manos, porque tú sabes, tienes que ser como timid con tus manos, pero puedes contar una historia más en tus manos. Y creo que eso te ayudará. Inicialmente me sentí demasiado nerviosa a la hora de presentarme, los nervios nunca faltan, pero realmente muy feliz. Oh, I love you, baby, 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 baby. Oh, I love you, baby, 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 baby ¡A béerme de música! ¡From Díaz, Díaz, Díaz... ¡Como esta canción de la música, nada mejor con el á muselovelo! La verdad estaba muy nerviosa, todos mis compañeros traen muchísimo material, muchísimo que dar, muchísimo talento y pues impone y te exige sacar más de ti para poder quedarte en la competencia. Fue una noche muy emocionante, estuve toda la semana esperando por este show, espero que les haya gustado mucho. Yo te escuché en el ensayo y decía, esta pista lo va a tronar porque está dificilísima, o sea, era casi todo acapella. Y para la siguiente semana cantarán una canción solista y un dueto entre ellos mismos. Este es un empate en el tercer lugar, Indra, y empata también en tercer lugar, Omar Cardona. Segundo lugar de la noche, Sol. Fuerte el aplauso para el primer lugar, Luisa. La cantante que deja la competencia esta semana es Susie Q. Los invito para que se vengan el próximo fin de semana acá a Tupibi y nos acompañen en esta próxima edición de La Voz Vallarta. La próxima semana va a ser un show increíble porque tenemos dueto con los compañeros de la competencia y aparte un solo cada uno, entonces vengan la próxima semana porque va a ser un show increíble. Uy no, o sea, ustedes tienen que venir, tienen que presentarse. La próxima semana tenemos solos, tenemos duetos y lo más interesante es que va a ser entre nosotros. Entonces vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a hacer las cosas para que su visita la verdad valga mucho la pena, va a estar increíble.